Música Jamás imaginé que llegaría este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablar de otra vez Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar a solo un mar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de libros cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Y nunca imaginé Que iba a perderte El Güero Y su banda Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar a solo un mar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Tardes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Tardes de libros cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Tardes de olvidar Quisiera llorarte Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Tardes de libros cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Tardes de libros cerrar